Hola, hola, hola. Mi nombre es Ray Santos. No me conocen, pero te gustaría ser mi vecindario. Aquí en Trumbull Valley, estamos buscando a buenos chicos que están dispuestos a trabajar para reconstruir esta tierra. Si eso suena como tú, entonces me sugiero que empiece tu cosas y nos acompañe aquí. Hay mucho que vivir en Trumbull Valley. Perdón. Ok, entonces puedes ir a la venta. Ya, vamos a darle al trombullo. Creer no, no, y le dieron a esto. Y le dieron al trombullo. ¡Tenidos en un pármai! ¡Vamos a darle al trombullo! Vamos a vaciar, vamos a vaciar. Joder, tengo 57, tío. Vamos a vaciar. Vamos a vaciar, 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 vamos a vaciar. Vamos a vaciar. No se puede. No, no, no. Vamos a vaciar. 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 No hay problema This rod is on it's last legs Maybe we should start clearing out some infestations I will not just repair them Just to go on I can't find them I can't find them I can't find them No, I don't know I can't find them I can't find them I can't find them I can't find them No, no, no. No nos va a dar para mucho más. No nos va a dar. Era obvio que iban a ir hacia aquí. No nos va a dar. 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 No. No nos va a dar. 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 No. No nos va a dar. No nos va a dar. No nos va a dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.